Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video con Doña Vi. ¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí bien contentos y alerta para preparar un rico sancocho de bagre. María, ¿qué vamos a utilizar para preparar? Vamos a utilizar el bagre, yuca, plátano, maní y unos alineos. Sí, así es que chicas, vamos a la cocina, empecemos ahora. Vamos. Bueno, ya estamos aquí listas para preparar. Ay, ya no me ríe a resumir. Vamos. Listo para preparar el sancochito de bagre. Ustedes sí han sabido comer el bagre, ¿no es cierto? Sí. No lo dudo, sí. Aquí tenemos el bagre. María, ¿qué tenemos por ahí para los alineos? Aquí tenemos el maní, tenemos el comino, la pasta de achiote, los ajitos, la cebolla y la salsita. Y Daniela, ¿y las verduritas? Y las hierbitas tenemos la cebolla blanca, el perejil, el culantro, el orégano y el pimiento. Sí, y no puede faltar los platanitos, no sé cómo le llamen, un verdecito que se dice. Ay, el platanito y la yuca. Estos no pueden faltar para el sancochito de bagre. Así es que, chicas, empecemos. Si todos hacemos, salimos más rápido. A ver, van a ayudarme a picar la cebolla, el ajito, el pimiento, mientras yo prendo la candela y hacemos más rápido. Así es que manos a la obra. Ahora sí. Como pueden ver, ya estamos picando. Miren, yo estoy picando los ajitos. Y Daniela, ¿qué estás picando? Yo estoy picando medio pimiento. Medio nomás porque el otro, la mitad, vamos a ponerle así enterra sin picar. Y luego pico la cebolla mientras doña Vicky prende la candela. Y así picamos todas las hierbitas verdes que tenemos. Bueno, ya estoy aquí con la candela lista. Ahorita vamos a parar la olla. Ya. Eso. A ver, chicas, pásenme el aceitito. Ahí, ahí, ahí. Bueno, aquí ya estamos listos con el aceite. Vamos a poner un chorrito de aceite. El aceite de su preferencia. Ustedes pueden poner girasol, de oliva, lo que sea. A ver, ahora sí. Listo para hacer el refrito. Ya. A ver, vayan pasando, chicas, el ajito y la cebolla. Ya. Eso. No sé, nosotros así preparamos, pero ustedes no sé cómo lo hacen. Nos dejen en sus comentarios. Aquí está el ajito y la cebolla. Miren, aquí tenemos el ajito y la cebollita. Eso. Muy bien. Ahí sí. Vamos a refreír. Movemos, movemos. Eso. Muy bien. En esas comidas no puede faltar el ajito. A mí me gusta el ajito. En todas las comidas yo utilizo el ajito que le da un rico sabor. Ahí depende de cada uno de ustedes. Si ustedes quieren un poquito, bastante, ya. Es al gusto de cada uno. Ya. Eso. Muy bien. Vamos con las demás cositas. Pásame el pimiento. Ya. Eso. Muy bien. Acá está el pimiento, ven. Eso. Listo. Ahí sí vayan pasándome el cominito, la sal. Esto va a salir riquísimo. Aquí está el comino. El cominito, el cominito a mí no puede faltar. Ustedes pueden ponerle pimienta o los alines que ustedes deseen. Pero a mí me gusta hacer así bien sano. No con muchos condimentos. Esos procesados que se compren. Esto es algo natural. Ya. Aquí está la salsita. Falta la pastita de achiote. No se olviden. Y eso nosotros utilizamos. Nosotros mismos lo preparamos. Entonces por eso utilizamos en todas las comiditas. Porque es algo natural. Y los que no han visto el video, vayan a verlo. Sí, nosotros mismos lo preparamos. Eso. Muy bien. Ay, esto va a salir una delicia. Muy bien. Ya. A ver, cojan. Lo vamos a poner todo. Ahí sí le voy a agregar agüita. Acá tengo el agüita. Eso. Vamos a ponerle agüita. Eso. Ya tenemos listo. Eso. Ahora sí. Esperamos para que hierva el agüita. Así te sentemos. Hasta eso vamos a picar. Vuelta los... ¿Cómo es? Ya me se olvida. El bagre. Vamos a picar el bagre, las yucas y los platanitos para tener listo. Hasta que hierva el agüita. Me han pasado la cebollita blanca. Pero no pasa nada. Se puede poner luego. No pasa nada. Eso. Ya está. Ahí sí. Eso. Listo. Está. Ay, qué delicia. Madre mía. Bueno, ahorita vamos a cortar el bagre. Y yo voy a picar. Ay. Ay, pero cuidadito. Se me cayó. El plátano. Está medio durito el bagre. ¿Qué así mismo es? Con la manito vamos a ir haciendo así mismo. Miren, vamos a sacar primeramente las cabecitas. Para poner primero las cabecitas. Aquí sí. Aquí, aquí. Eso. Vamos cortando. Ahí. Eso. Ahí. Ya. Otra cabeza. Vamos con otro. Miren. Así vamos a cortar todas las cabecitas del bagre. Esto es para poner primerito. Primerito vamos a poner esto. Eso. Y así vamos a hacer con todo el platanito. Sí, y las yuquitas también, ¿verdad? Así es que vayan viendo, vayan viendo cómo preparamos nosotros. Muy fácil. Cállate la otra cabeza. Ve. Ahí empezó a hacer un viento. Sí. Quiere llover también. Ay, que no llueva. Eso. Miren. Ya está. Vamos a poner las cabecitas ahí. Y la ollita ya sirviendo, vamos a llevar a poner. Y recuerden que eso está bien lavado todo. Lavadito. Van a decir, ay, lávenlo, señoras. No, nada. Bueno, vamos a poner las cabecitas de los bagres. No vayan a decir vuelta, ay, qué asco esa cabeza de bagre. No, ustedes algo peor han de saber comer. Ay, doña Vicky, ¿no se comen las ranas? Sí se come, sí. Aquí en mi país sí se come. Vamos a seguir poniendo las cabecitas de... Bagres. De los bagrecitos. Eso. Ahí sí vamos a tapar. Eso. Miren. Ay, qué rico. Desde ahorita ya está rico. Tapemos. Y con mucho cuidado se nos vaya a regar. Eso. Ya. Ahí esperamos un ratito que sea posible. Bueno, vamos a seguir cortando en pedacitos así el bagre para que nos alcance para todos. Si ustedes hacen solitos, entonces comen el bagre entero. Voy a coger y cortarle aquí. Aquí. Eso. El bagre medio duro se debe hacer. Eso. Vamos, eso también. Eso. Y así vamos a ir cortando todos los bagrecitos para que nos salga así. Entonces para poder servir. Le soca otro. Eso. Muy bien. Acá nos falta. Otro. Ay. Eso. Muy bien. Así ve. Este está un bagre grandecito. ¿Se han comido ustedes el bagre? No me digan que no. Ajá. Yo sé que todos han comido bagre. Son bagrerismos. En nuestro país se llama bagre. En el país de ustedes no sabemos. No sé cómo se llamará. Ahí nos dejen sus comentarios. Ya. Eso. Ya están los platanitos. Y así hacemos con la yuquita también. Y esperamos. Ya. Está listo. Ay, pero chicas. Si ven cómo me hacen olvidar. Esto vamos a poner en la olla. Así es que. Eso. Esto vamos a poner en la ollita que nos dé un rico sabor. Miren. El tallito da otro sabor. Eso. Pasito de pimiento. La cebollita blanca. Eso. Luego eso ya retiramos. No hay ningún problema. Eso. Y sí. Bueno. Ya está todo esto. Mira. Bien pasadito. Ya se cocinó bien. Salió todo de eso. De los huesitos. Todo rico ya. Vamos a retirar todo esto aquí. Eso para luego ponerlos. Eso. Si pueden ustedes. Pueden cernir en un sedazo. Un colador. Como lo llamen ustedes. Eso. Yo le voy a sacar así nomás. Ay. Me va a vencer. Ahí se va. Ahí está. Eso. ¿Dónde está el otro? Eso. ¿Dónde hay otro? Eso. Eso. Miren. De esos huesitos sale un rico sabor. Por aquí me falta uno. Eso. Ya. Bueno. Yo voy a poner los platanitos. Miren así picaditos. Eso. Vamos a poner primero el platano. Porque el platano. Tiene que despedirse así. Bien suavito. Suavito. Y cocinarse. Ya. Luegito. Que ya estés un poco suave. Vamos a poner la yuca. Bueno. Ahorita. Vamos a ver cómo va esto. Ay. La tapita. Oye. Lucas. Pero. Ya. Olido. Que estamos. Ya. Quince. Haciendo. Que estamos haciendo el sancoche. A venir. Miren. Ya está. Si ven. Ya está. Suave. Ahí vamos a poner la yuca. A ver. A ver. Ahí está la yuca. A ver cómo está. A ver. Otro poquito más. Aquí. Creo que no se veía toda la yuca. Eso. Según cómo les guste a ustedes. Que esté bien. Así espesito. Según eso. Tienen que poner. Eso. Ya. Ahí sí vamos a esperar. Que se cocine bien. Cocinadito la yuca y el plata. Ya. Tapamos. Bueno. Miren cómo está esto. Si ven. Ya mismo. Ahorita sí vamos a poner. Los trocitos de los bagres. A ver María. Miren. Esto no se pone de una. Porque se derrite todo. Ahí vamos a poner. Eso. Ay. Cuidado doña Vicky. Eso. A ver. Ay. Esto está de riquicis. Ya. Ahí sí vamos a esperar. Que se cocinen los bagres. Y luego tenemos que volver a sacar. Porque si no. Cuando ponemos el maní. Esto se hace una sola. Ahí. Ya. Ahí sí. Que sigue hirviendo la ollita. Ya. Bueno. Voy a ver cómo va mi zancochito. Eso. Voy a ver si ya se he cocinado. Los trocitos de bagre. Ya está. Voy a sacar para que no se derrite. Para poner el maní. Entonces para poder servir. En cada plato con un trocito. Miren. Si no esto se derrite. Y cómo vamos a servir. Ay. Me quiere vencer este bagre. Bueno. Ahorita voy a poner el maní. Miren. Aquí ya está derritido. En un poquito de agua. Eso. Esto ya se pone al último. Eso. Si a ustedes les gusta. Con bastante maní. Entonces. Pueden poner más. Según el gusto de cada quien ya. Eso. Ahí sí esperamos unos cinco minutitos. Ya está el caldito. El caldito. Que digo el zancocho. Tapemos. Ya. Bueno. Vamos a ver. Cómo me está quedando. Este zancochito. Ay. Ya está. En el punto final. Si ven. Está riquísimo. Miren. Ya está con el maní. Todo. Ya está listo. Ahorita sí. Le sacamos los trocitos de bagre. Para que cuando pongamos el maní. Y movamos así. No se polven. Ay. Ya estoy regalando. No se polvé. Entonces ahorita. Le vuelvo a poner. Eso. Ya está. Miren. Cómo nos salió una olla llena. Se me vaya a caer la olla. Miren. Ahí sí ya está. Esto es todo. Vamos a poner las hierbitas al último. Acá. Tengo un poquito de hierbitas. Ya. Ahorita sí. A sacar la olla. ¿Dónde dejé el mandil? Chicas. A ver. Ya. Ahora sí voy a sacar con mucho cuidado. Porque está a full esta olla. Ay. Quizás el gotito me aguante. Eso. Aquí sí te voy a sentar hasta. Hasta eso. Miren. Sigue hirviendo todavía la ollita. Eso. Qué rico que nos quedó este sancocho de bagre. Bueno. Ya terminamos de hacer el sancochito. Miren. Está listo. Ya servimos y todo. Ahorita sí vamos a probar para ver qué tal nos quedó. Y miren. Aquí está el limoncito de aquí. Vamos a acompañar con un canguilito. Sí. Miren. Yo voy a poner limoncito. Este limoncito de aquí mismo. Sí. Le vamos a poner limoncito. A ver. Para ver qué tal nos quedó este sancochito de bagre. A ver. Sí. ¿Qué tal nos quedó este sancochito de bagre? Muy rico. Riquicismo. Páganos a este sancochito de bagre. Está riquicismo. Canguilito. No queda nada mal. Así es que ustedes también háganlo en casa. No es difícil. Miren. Consíganse un bagre. No se olviden. Y recuerden que es el estilo de Toñal. Sí. Así es que ustedes también pueden hacer. Si saben de otra manera, entonces nos comparten también. Nos vamos a aprender. Así es que esto ha sido todo por el día de hoy. Un rico sancocho de bagre. Y nos vemos en un próximo video. Chao.